Desde aquí yo puedo ver el sol al despertar Y antes de mi día empezar me pongo a orar A ti agradezco mi Señor la vida que hay en mí Y oro que satisfecho estés de lo que ves en mí Oro por tu años en algo que te alaban a mí Y el corazón que te amé con pasión Es lo que siempre he querido Es lo que siempre he querido Es lo que quiero ser Es lo que siempre he querido Solo amarte bien a ti Desde aquí yo puedo ver los sueños que en mí Por tu bondad sin merecer Los haces realidad ¿Qué puedo crecer que no me has dado a mí? No hay nada que pueda haber Todo es lo que te ofrezco yo a ti Tú me lo has dado a mí Oro por manos en alto Que te alaban a mí Y el corazón Que te amé con pasión Es lo que siempre he querido 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 Amarte como quiero ir Todos los días donde sea de todo corazón Y aún aquí yo te digo a ti No me importa lo que tome, te amaré No me importa Por o por manos en alto Que te amaran a ti Y un corazón Que te ame, te ame compasión Es lo que siempre he querido Es lo que he querido Sé Siempre he querido Siempre he querido Solo amarte Quiero a ti Siempre he querido Siempre he querido